A la sesión de Oriente Medio, que empiezan a llegar preguntas. Vamos a poner el mapa en pantalla. Me va con un poco de delay, así que lo mismo ya lo tenemos en pantalla, seguro que sí. Y me preguntan, ¿llegaron a entrar en Israel los drones que lanzó Irán? Bueno, es que se han llegado a emplear, por ejemplo, drones kamikaze y como los daños han sido menores, pero para llegar hasta Nevatim sí que han tenido que atravesar la zona oriental, suroriental, concretamente hasta el desierto del Negev. No sé si esos impactos han sido con unos o con otros elementos, pero desde luego los drones en sí, o no sé si los drones, pero misiles balísticos, misiles de crucero y drones, sí que formaron parte del ataque. Hay quien señalaba, creo que eran los misiles balísticos los que pudieron penetrar por la dinámica que llevan, pero en realidad ya digo que yo ahora mismo no conozco los detalles concretos de cada uno de los impactos que ha habido, porque la mayoría han sido interceptados. ¿Cuál es la posición respecto a la guerra de Gaza del partido árabe? Vale, ahí hay una cuestión sobre el tema de Hezbollah, que ahora entraremos en ello porque lo hemos puesto en el título. Os acordaréis ayer que hice un repaso extenso de todos los partidos que hay en la Neset, pero si no, pues bueno, no voy a profundizar ahora mismo, pero bueno, podemos tratarlo, y es que precisamente hay una serie de partidos que conformaron el bloque anti Netanyahu, entre los que se encuentran todo tipo de fuerzas. Hay derechas conservadora, más centrista, aunque yo no necesariamente le llamaría moderados, liberales, sionistas, revisionistas, pero algunos seculares, laboristas y listas árabes. Y claro, hay una lista árabe que es Ram, pero después nos encontramos con el partido Hadash Tal, que es donde hay perfiles árabes, pero también hay perfiles herederos de esta tradición comunista. Entonces, cuando expliqué la diferencia que daban algunas encuestas entre bloque de Netanyahu y bloque anti Netanyahu, cosa que habría que matizar, yo diría más con el Likud, pero bueno, dentro del bloque pro Netanyahu hay algunos perfiles que no se llevan nada bien con Netanyahu. El caso es que había más o menos un empate. Y si bien en la anterior ocasión en la que hubo un gobierno anti Netanyahu, se consiguió, gracias a Yamina, el partido de Naftali Bennett, desviar esa división hacia Jair Lapid y el gobierno de Yesatid con Yamina, entre otros, pues nos encontramos con que la lista árabe se opuso a una de esas partes, la de Hadash Tal, y los comunistas a participar de ese gabinete hasta donde yo sé. Entonces, lo que nos encontramos es que ellos no están a favor de una escalada en las hostilidades y, por lo tanto, ahora arreglar un gobierno anti Netanyahu sería más difícil, porque dentro de ese campo que he mencionado, que es tan variado, con liberales, derecha, etc., hay algunos perfiles como Avigdor Lieberman que son muy beligerantes y que están abrumadoramente a favor de la guerra. Entonces, combinar en un contexto como el actual perfiles que están tan a favor de la guerra con perfiles que, evidentemente, no van a simpatizar con una masacre en Gaza o con esa violencia contra los árabes, pues es muy complicado, por lo tanto. Y es una de las bazas que se juega, ¿no?, que la oposición tiene más difícil ahora que hace unos años organizar un gobierno anti Netanyahu. Antes, a lo mejor, el clivaje se podía entender más con la cuestión de la erosión del Estado de Derecho, que es una cuestión que estuvo a punto de romper todas las coaliciones de Netanyahu, prácticamente, la coalición de extrema derecha, porque se quería... Bueno, los liberales se opusieron a él, pero, claro, ahora me cuesta mucho ver que los árabes pudieran apoyar un gobierno en el que hay derecha tan dura como la de Lieberman, incluso con algún perfil opositor, no opositor, como sería Benny Gantz. Ya que hemos hablado... Bueno, voy a dejarlo dejes volar para un poquito más tarde, porque voy a conectar esto con algunas de las noticias que hemos recibido hoy, ¿vale? Y es que hay algunas novedades, que a ver si puedo traeros para no meter la pata, sobre esos gabinetes de guerra de los que hemos hablado durante estos días. Por lo visto, según están publicando, creo que es Axios, sí, Axios, el medio israelí, igual que os dijimos que el sábado, después del ataque iraní, se contempló una respuesta inmediata o que se habló con Netanyahu, con Biden, durante 20-25 minutos, finalmente se decidió posponer. Bueno, pues hemos conocido a través de este medio que el lunes también se habría decidido dar una respuesta atacando Irán, según cinco fuentes estadounidenses e israelíes han comunicado a Axios y que se decidió posponer de nuevo. Entonces, esto que recordaréis, nos llegan reportes todo el rato de que se va a atacar hoy o no se va a atacar hoy, no es tanto porque haya confusión, sino porque se toman decisiones y después se enmiendan. Prácticamente en dos, tres gabinetes de guerra ha habido conversaciones sobre que hay que atacar ya y después se ha decidido que no sea así. De hecho, tenemos información nueva sobre las posiciones internas, porque ya os dije también ayer que era un poco confuso, ¿no? Porque Benny Gantz había sido de los que al principio decía que había que dar una respuesta contundente y Netanyahu de los que decía, bueno, vamos a hacerlo en concordancia con la posición estadounidense, es decir, esperar y ver qué podemos sacar. Y finalmente os dije, bueno, es que Benny Gantz parece que está junto con otros perfiles, como creo que mencionábamos a Gadge y Senkot, puede ser otro de su partido, Unidad Nacional, pero bueno, seguro que era Benny Gantz. Había reportes de que él prefería aprovechar ese capital político para llegar a un acuerdo, posiblemente militar, con países de la región. Eso es importante. Pero bueno, hoy hemos recibido nueva información. En este caso creo que también es publicación de Axios, pero las fuentes, cógedlas, como digo, con pinzas, porque esto es chascarrillo constante salido de cada gabinete de guerra. No sabemos lo que está pasando ahí dentro. Bueno, lo que se ha dicho es que según fuentes de Estados Unidos e israelíes oficiales, entiendo que son las mismas que hemos mencionado antes, el jefe de las fuerzas de defensa israelíes, Herzi Halevi, del que hemos hablado muchas veces, en torno a cómo dirigir distintos de los escenarios bélicos que contemplan, junto con Benny Gantz y Joab Galland, pero aquí también mencionan a Gadge y Senkot, es decir, Benny Gantz y Gadge y Senkot, las dos figuras que he mencionado antes de Unidad Nacional, que están en el gabinete de guerra, y Joab Galland, el ministro de defensa del Likud, pero opuesto a Netanyahu. Bueno, pues los tres, junto con el jefe de las fuerzas de defensa de Israel, como digo, estarían presionando para que se diera la respuesta, lo cual encaja, a mí me encaja esto más que el reporte de ayer, con lo que hablábamos del sábado, que Benny Gantz y Joab Galland son perfiles muy beligerantes, que querían un conflicto más amplio, sobre todo Joab Galland, quería un conflicto más amplio con Líbano desde hace meses, y Benny Gantz era de los que presionaba para que se diera una respuesta a Irán desde el sábado. Entonces, que los tres estén, bueno, los cuatro presionando por una respuesta, tiene sentido. Y ojo, porque este tipo de reporte que viene ahora, también tiene sentido según lo que yo he estado leyendo estos meses. Insisto, puedo decir que cuadra, pero no puedo decir que sea cierto, ¿vale? Porque estamos en directo y entiendo que la información la traemos más atropellada que en Twitter, que ya está, intentamos haberlo contrastado un poco más, ¿vale? Pero los reportes estaban diciendo que Netanyahu era de los que más apostaba por esperar, esto ya lo sabíamos, por esa conversación con Joe Biden, y a él se le unió Ariad Deri. Deri, esto quizá ya es para los más aventajados que se hayan estudiado el seminario de Ángel, es el líder del partido Shas. Es decir, este no es de los de la oposición que han entrado en el gabinete de guerra con el gobierno de Unidad Nacional, no. Este es de los del gabinete de extrema derecha de Netanyahu. Ese gabinete que tenía antes, siempre mencionó, los perfiles más radicales no están en el gabinete de guerra, porque no está Smotrich, no está Ben Givir, ¿vale? No están, salvo este. Este sí, porque es un perfil diferente que aunque sea el líder de los ultraortodoxos del partido Shas, no lleva las líneas tan extremas que llevan los otros dos de los que he hablado. Entonces, parece que Ariad Deri, y esto digo que tiene sentido porque llevo viendo al menos un año y algo, una postura un poco más moderada, o moderado en este contexto lo que pueda significar, y que se alinea un poco más con Netanyahu que con los otros perfiles. Él ha sido el que ha estado mediando muchas veces entre el propio Netanyahu y su ministro de defensa, Joab Gallant, cuando no se hablaban, y esto lo vi en otro medio de comunicación, no era de Axios, pero el caso es que ahora estábamos viendo que la postura de Deri también coincidía con que había que esperar. Él ha sido su viceprimer ministro, viceprimer ministro hasta 2023, si no me equivoco. Ahora, ese cargo creo que se ha eliminado, eso ya no lo tengo tan claro, pero Ariad Deri creo que ya no es el viceprimer ministro. Hubo un cambio por los acuerdos de coalición, me acuerdo que también cambiaron, por ejemplo, al ministro de Exteriores, que ahora es Israel-Kaz, y eso se ha ido cambiando con el paso de los años, porque hay un acuerdo de coalición que es mayormente vinculante, digamos. Bueno, el caso es que Ariad Deri ha dicho en una entrevista ayer mismo que en lugar de meternos o meterse y quedar empantanados en un nuevo frente y abrir un nuevo frente, deberían reordenar su enfoque principal hacia la guerra contra Hamas en Gaza y en terminar lo que signifique eso, la batalla contra Hezbollah en la frontera con Líbano. Yo entiendo que esto, bueno, pues, de moderado evidentemente no tiene nada, no deja de ser el líder de los ultraortodoxos, dice que ha hablado con algunos perfiles de, por ejemplo, de los rabinos, que es con quien se suele consultar este tipo de políticas entre estos sectores, y dice que tenemos que escuchar a nuestros amigos y compañeros en el mundo, que no es una muestra de debilidad, sino que es necesario escuchar esas posturas. Entiendo que, como Netanyahu, es partidario de un acuerdo más amplio en la región, de guiarse con el apoyo a Estados Unidos y no perderles en el camino y, por lo tanto, no ir a una guerra regional directamente con Irán. Aunque, insisto, si su prioridad pasa también como la de, en su momento, Joab Galant, por ir hacia Líbano, la guerra regional puede estallar igual. Pero es otro camino, ¿no? ¿Y qué más? Ha dicho que, vale, los rabinos le han comentado que Israel necesita ser más paciente y contenerse y no actuar solo por venganza. Esto es una declaración que a mí me parece muy importante. Sé que esto no se ha publicado nada, pero todo lo que ocurre dentro del gabinete de guerra a mí me parece muy relevante. Todo lo que va saliendo. Porque ya digo que a mí me encaja que Dergi ha intentado a veces manejar las dos alas dentro del gabinete de guerra, que dentro del gabinete de seguridad hay otras tantas, que es un poco la de Netanyahu y la de Joab Galant. Bueno, con esto espero haber respondido a cómo va la cuestión, el tema de Irán, la pregunta que nos habían hecho sobre las posturas de los partidos y sobre el gabinete de guerra. Le quiero dar las gracias ahora a la última persona en cepilla, que no quiero decir lo que pone, pero por Subcomprime y así estamos ahora en nueve del nuevo objetivo. Gracias por ese apoyo que ya sabéis que Comprime, si lo tenéis, solo tenéis que acordaros de renovar manualmente cada mes, pero os es gratuito con vuestra suscripción de Amazon. Vale, ¿qué más tenemos? Dicen, si Netanyahu no estuviese en gobierno de coalición con la extrema derecha se tomarían medidas más conservadoras o moderadas. Uf, a ver, es que claro, es que estamos en un nivel de derechismo que el marco parece que sí, que serían medidas más conservadoras, o sea, más moderadas, que si estás en gobierno con la extrema derecha, pero igualmente no son medidas ni progresistas ni de ningún cariz. De hecho, la oposición son los liberales, el principal partido de la oposición son liberales. El año pasado, el ir hacia adelante, el huir hacia adelante con la reforma judicial que iba a erosionar parte del Estado de Derecho, porque pondría por encima de los tribunales y de la Corte Suprema a la Netset y a los requerimientos de la aritmética parlamentaria para aprobar leyes básicas y que no pudieran ser sujetas de la acción judicial. Todo esto fue visto desde los sectores liberales como, bueno, prácticamente el fin de la democracia en Israel. Y gracias a los sectores de extrema derecha consiguió Netanyahu, bueno, que tuviera que posponer la idea, pero que siguiera adelante con ella, porque el depender de la extrema derecha le forzaba a sacar adelante esto. Y para contentarle le dio una fuerza parapolicial a Ben Givir y le dio también a Smotrich la anexión de Ciesjordania de la gestión administrativa de una zona que tenía que ser de gestión militar, es decir, rompiendo los acuerdos de Oslo. Pero es que estas cosas no solo las ha hecho con la extrema derecha, es que cuando Netanyahu se presentaba ya proponía estas cosas. En el anterior gobierno ya proponía estas cosas en la época de Trump. Con lo cual yo no diría que necesariamente por no depender de la extrema derecha vaya a hacer cosas más moderadas. De hecho, ya he dicho que hay algunos opositores que también quieren abrir frentes de guerra como el de Líbano. Así que yo creo que ahí, bueno, pues nunca sabemos lo que pasaría, pero yo veo que no necesariamente va ligado a eso. Serían otras cosas y otros intereses, pero no necesariamente más moderados. Vale, nos planteáis la respuesta el 7 de octubre que no fue inmediata ni moderada. ¿Creéis que la respuesta contra Irán también tendrá ese mismo carácter? Vale, pues eso también es interesante porque, claro, ocurra cuando ocurra parece que se quiere dar una respuesta contundente. De hecho, no lo tengo por aquí, pero sí que han salido algunas informaciones de cómo Israel estaría planteando nuevos escenarios para sus ataques, que no fuera necesariamente solo en territorio iraní. Hemos escuchado, por ejemplo, a Besalel Smotrich, aquí lo tengo, que ha dicho que la respuesta israelí contra Irán debe ser apuntando a Teherán, o que debe hacer que Teherán se arrepienta del momento en el que empezaron a disparar. Bueno, no necesariamente significa que tenga que ser sobre Teherán ciudad, bueno, pero que tiene que ser, ha dicho, severa y desproporcionada, según ha mencionado la CNN. Con lo cual, más allá de dónde sea exactamente, el hablar de que tenga que tener ese peso nos hace ver que si dependiera de ese sector, aunque se espere una semana o aunque se esperen tres por las festividades judías que hay en Israel esta semana que viene, hay quien considera que debe ser una respuesta escalatoria. No así otros perfiles del gobierno. Entonces, como en el fondo Smotrich no forma parte del gabinete de guerra, nos vamos a quedar con lo que vaya saliendo del gabinete de guerra, que él está en el gabinete de seguridad. Esto de que haya dos gobiernos en Israel, pues es lo que tiene. Y hemos escuchado también algunas fuentes diciendo que Irán se está preparando para un posible ataque y que para ello están incluso moviendo a sus fuerzas de Siria. Por ejemplo, la Guardia Revolucionaria de Irán habría mandado algunas medidas de emergencia para todas sus instalaciones en Siria, según habría dicho un asesor del gobierno sirio en Dei Dezor, me parece que es un activista sirio en Dei Dezor. Sí. Y que algunos miembros de la Guardia Revolucionaria en consonancia con estas medidas habrían evacuado sus bases en Siria. También fuentes del Wall Street Journal. ¿Esto qué significa? ¿Significa, por lo tanto, que Israel ha decidido no atacar en territorio iraní? No necesariamente. A mí me parece que si están todos dejando tan claro que tiene que haber una respuesta y que la respuesta tiene que ser contundente y algunos diciendo que tiene que ser desproporcionada, aunque estos últimos no vayan a ser los decisores, el marco no está en desescalar. Durante estos últimos dos días sí hemos visto en algunas fuentes estadounidenses mencionar que, bueno, que Israel sí que va a tomar una respuesta, pero que sea similar a la de Irán. Contundente, atacando puntos críticos como pudiera ser, por ejemplo, la defensa antiaérea o instalaciones energéticas como planteábamos, las nucleares serían un poco más extremo, objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán, pero también fuera de Irán, como hizo Irán en el momento del ataque a Israel, que se empleó territorio iraquí, libanés y yemení, es decir, el eje de la resistencia, que también en esos países pudieran ser objetivo las fuerzas iraníes. Y eso es lo que contempla esta fuente que os comentaba ahora mismo, es la del Wall Street Journal, creo, ¿no? Sí, la del Wall Street Journal diciendo que se podría atacar territorio sirio, porque hay objetivos iraníes a lo largo de la región y que, por lo tanto, se puede dar una respuesta en Irán acompañada de otras respuestas en Oriente Medio. Para eso tenemos por aquí alguna noticia más. Israel le habría dicho anteayer, a las potencias, bueno, a algunos países regionales, mencionan países del Golfo, que su respuesta a Irán no va a poner en peligro su seguridad y que tendría un alcance limitado. Entonces, aquí ya estamos otra vez con el tema. Si hay quien considera que va a ser una respuesta limitada y que también podría haber ataques fuera de Irán, dudo mucho que Israel vaya a lanzar un ataque solo fuera de Irán. Sería bastante... desescalatorio o ceder en el sentido de vamos a dar un golpe fuerte, matar a personas importantes como ocurrió en el consulado de Damasco, pero no escalar una guerra con la nueva ecuación que ha plantado Teherán de cuando Israel nos ataque a partir de ahora que ya estábamos en equilibrio, volveremos a responder elevando el tono de manera considerable. Claro, para evitar eso, si atacas fuera, aunque mates a... a Soleimani se le mató fuera de Irán, a los perfiles de la Guardia Revolucionaria del consulado se les mató en Damasco. Entonces, podría ocurrir, podría ocurrir fuera, pero me parece que no está a la altura de lo que está prometiendo Israel. Sería que habría cedido a algunas presiones seguramente. Claro, toda esta información viene a través de estadounidenses según conversaciones que han tenido con países árabes. Entonces, de nuevo, el teléfono es cacharrado, ¿no? Que nos llegan cosas que a veces son contradictorias, quizá porque, no digo que sean falsas, sino porque van cambiando constantemente esas informaciones. Ya veíamos ayer a John Bolton, ¿no? El ex asesor de seguridad nacional estadounidense con Donald Trump diciendo que iba a ser ya el ataque. Y eso, pues no ha sido. Sí, esto eran fuentes árabes. También señalaban que era probable que Israel avisara a algunos, bueno, llama aliados árabes, pero yo creo que se refiere un poco más a esos socios que han participado o podrían participar tanto de la arquitectura de seguridad en la defensa como de la posible alianza que Estados Unidos pudiera patrocinar de las represalias que vaya a tomar contra Irán y limitarlas a Siria. Es decir, que no se ataque a lo mejor a través del territorio jordano o del espacio aéreo saudí o emiratí, no sé muy bien a qué se referirán, pero son los países a los que yo entiendo que tiene más cercanía a Israel en la zona, Jordania, emiratos árabes, Bahrein y quizá Arabia Saudí, con esto de que pudieran haber compartido información. Entonces, no sabemos si se centrará en un objetivo en países del eje de la resistencia donde hay presencia del eje de la resistencia o directamente solo en Irán o en las dos. ¿Vale? Esas son las cosas que sabemos a esta hora. Si hay alguna novedad os la traeremos, ¿vale? Eso no lo dudéis que tenemos noticias bastante, para bastante rato. Vale, me va llegando también más información, así que poco a poco os la voy trayendo que si no, no doy abasto. Además, ha dicho Pablo hace nada, lo habréis escuchado, ¿no?, que se va a votar en Estados Unidos este sábado los paquetes de ayuda para Ucrania, pero es que durante meses hemos visto que los republicanos han intentado meter también ahí los paquetes de ayuda para Israel y finalmente los demócratas querían meter todos los paquetes de ayuda juntos para que si se quiere aprobar lo de los republicanos tenga que salir también Ucrania, pero los republicanos lo querían separar para que solo salieran adelante los que le interesan porque ellos controlan la mayoría de la Cámara de Representantes. Bueno, pues finalmente parece que hay algún acuerdo y aunque se voten por separado dicen fuentes estadounidenses que podría salir adelante los dos paquetes, bueno, todos los paquetes, ¿no? Tanto los republicanos, ahí incluimos lo de la ayuda a Taiwán, a Israel, lo de la frontera, el Mar Rojo y distintos reacondicionamientos militares internos para Estados Unidos así como el que proponen los demócratas con el apoyo a Ucrania. Por ahora estamos viendo alguna declaración, ahora os traigo las cifras de nuevo, pero una declaración del portavoz de Departamento de Estados Unidos, Matthew Miller, diciendo que Estados Unidos quiere que se reduzca la tensión en Cisjordania, ha dicho concretamente Cisjordania y pide a Israel que garantice que los responsables rindan cuentas, entiendo que sí que se están poniendo más sanciones sobre los colonos de Cisjordania y recientemente hubo una escalada de violencia interna por aquello que os comenté ayer de, bueno, de esa, hubo un enfrentamiento entre colonos y palestinos, no me acuerdo exactamente lo que fue, lo tenemos que tener publicado, pero creo que hubo algún muerto y claro, pues se desató, se desataron pogromos contra los palestinos a los que creo que se acusaba de matar a un israelí, no lo tengo totalmente claro, pero esto lo está tratando Estados Unidos con estas, con estas declaraciones, además de que Estados Unidos ya ha señalado que será improbable repetir la defensa de Israel que se llevó a cabo el sábado, quiero señalarlo porque es una advertencia que le está lanzando Estados Unidos a Israel, Estados Unidos le está diciendo a Netanyahu vosotros vais a tomar la decisión, es lo que dice Estados Unidos siempre, que no presionan, pero la realidad es que evidentemente hay presiones, sino que Israel va a tomar la decisión de cómo responder a Irán mientras ellos ofrecen otra salida, la salida que ha ofrecido Estados Unidos ha sido aprobar sanciones contra Irán, lo que os comenté que Francia y Alemania ya estaban planteando, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Biden, ha planteado que hay que hacer responsable a Irán por el ataque sin precedentes, literalmente lo pone así, en Israel. Entonces esto, bueno, pues puede llevar a nuevas sanciones y menciona literalmente entidades que serían objeto de esas sanciones que apoyan la Guardia Revolucionaria de Irán y el Ministerio de Defensa de Irán. Así que ya vemos que desde Estados Unidos se está intentando vender a Israel que se pueden hacer otras cosas que no sea atacar territorio iraní, como van a ser las sanciones, como va a ser una posible alianza en Oriente Medio o algún tipo de apoyo político en Oriente Medio y advirtiendo de que la defensa de Israel en el caso de que Irán decida volver a atacar no va a poder ser igual que la que se ha producido el sábado. O sea que si tú atacas a Irán atenta a las consecuencias porque costó mil millones de dólares, creo que decían mil trescientos millones de dólares la defensa de Israel y que es menos probable que vuelva a ser tan efectiva la defensa de Israel en esas en esa represalia que lanzará Irán. Es complejo la verdad que vuelva a darse esa situación. Vale, lo que os comentaba de Cisjordania eso tengo alguna información más ya por actualizar datos desde el 7 de octubre me dicen que son cuatrocientos sesenta los palestinos que habrían sido asesinados en Cisjordania concretamente ya sabéis que la cifra de más de treinta y tres miles de Gaza pero que en Cisjordania sin haber habido una invasión sino simplemente con las dinámicas internas de ocupación de los colonos y los enfrentamientos intercomunitarios ya se ha llegado a cuatrocientos sesenta muertos y que a ver un momento que no se me vaya tengo estoy a quince pantallas a la vez que habría habido más de cuatro mil quinientos heridos vale y señala que los cuatrocientos sesenta muertos serían tanto como consecuencia de ataques de las fuerzas de defensa de Israel o sea del ejército como de los colonos incluye por lo tanto los pogromos que os comentaba que se habían dado de violencia espontánea pero al final es la organización de los colonos israelíes contra los palestinos y que habría más de siete mil palestinos detenidos bajo lo que consideran detenciones arbitrarias además hay aquí una publicación que es de un reportero palestino diciendo que los colonos israelíes están recibiendo esa protección por los militares que ya conocemos y planean entrar en la ciudad palestina de Samu que está en zona A recordad zona A significa que es de control palestino administrativo completo que no es zona B de control mixto ni zona C de ocupación militar o sea según los acuerdos de Oslo lanzar una operación en zona A sería ilegal igual que lo que pasaba en Jenin si no me equivoco que esto lo hemos contado mucho al principio del conflicto de Sukkot pero hace ya tiempo que no lo comentamos lo de las zonas lanzar una campaña militar o un enfrentamiento desde los colonos israelíes con apoyo del ejército israelí es ilegal en zona A y habla de que es una ciudad de 30.000 residentes que ahora estaría bajo toque de queda y que los colonos bueno esto yo no sé si es verídico pero plantean que el motivo es que ellos quieren nadar nadar en la piscina de la localidad pues mira yo no esto la verdad es que no lo no lo puedo saber pero esta información me parece ya es perpéntica a ver qué más tenemos por aquí vale os iba a traer también lo del paquete de ayuda de Estados Unidos que tengo por aquí el dato literal vale eran 61.000 millones de dólares para ayuda a Ucrania 26.000 millones de dólares en ayuda para Israel y 8.000 millones de dólares para el Indo-Pacífico que aquí entran muchas cosas dentro de lo que se habla del paquete de Taiwán pero puede haber diferencias relevantes lo digo porque ya dentro del paquete de ayuda a Ucrania había diferencias entre lo que se mandaba y lo que iba a llegar exactamente porque hay una parte que iba a ser que no sé si tengo la imagen pero bueno al menos hay una confirmación de que una parte iba a ser para reponer las armas desde Estados Unidos que se han ido enviando a distintos escenarios no necesariamente todo enviarlo a los países de destino o sea que es un poco trampa a la cifra vale planteáis a que existe legalidad para Israel sobre Palestina o que hay alguien que respeta esos acuerdos y leyes pues es que justo ese es el punto que el gobierno actual de Israel reniega de los acuerdos de Oslo entonces los acuerdos de Oslo ahora mismo son poco papel mojado pero que sirven todavía en ese balance con Estados Unidos para que haya un revestimiento de que se está cumpliendo algo pero la realidad es que luego se hace lo que se quiere porque se han dado pasos de anexión que no estaban contemplados en esos acuerdos o de operaciones ilegales durante años que no tienen nada que ver de ahora y nadie ha puesto el grito en el cielo sí que se han hecho algunas sanciones contra los colonos pero no especialmente graves bueno tenemos una sub nueva pero no sé no sé quién ha sido no sé si se me ha pasado o es que simplemente no no me ha notificado habrá sido una renovación pero bueno muchísimas gracias a quien haya sido estamos a la misma 7 a ver qué tenéis por aquí si el paquete de ayuda se aprueba el sábado es muy probable que la respuesta de los bombardeos se haga el mismo domingo bueno pues también es una opción pero lo que pasa es que a partir del lunes empieza la pascua judía y eso complica mucho eso nos podría hacer retrasar todo dos semanas si se quiere esperar al final de la temporada de fiestas claro hay quien dice bueno no pasa nada se puede organizar algo mientras pero yo no tengo tan claro que que se vaya a hacer que se vayan a esperar tanto tiempo o sea me suena que tiene que ser esta semana pero esto es una opinión yo no vamos el gabinete de guerra puede cambiar 400 veces de opinión en este sentido vale teníamos alguna noticia más creo si vale lo de Estados Unidos os lo he traído ahora iremos con lo de Hezbollah que antes quería traeros unas cositas que hay de Gaza y es que hace ya dos días que se han dado unos intentos por parte de los palestinos para regresar a las viviendas que había en el norte de Gaza de estos que se encuentran en el sur que se habían marchado para allá bueno pues después de de todos los avisos de Israel y que evidentemente no sirvieron como refugio humanitario pero se habían desplazado hacia el sur y y han intentado regresar además es que vuelve a ser irónico otra vez porque Israel quiere que se marchen al norte para poder entrar militarmente en Rafah de manera más sencilla pero por lo visto no se les ha permitido entrar y han sido disparados cientos de palestinos que intentaban regresar al norte han sido disparados esto ha sido el lunes porque según Israel el norte de la franja de Gaza sigue siendo una zona de guerra activa y actualmente no se permite el regreso a la zona o sea es lo mismo que pasaba cuando se iban al sur que les decían que marcharon al sur y luego les bombardeaban vale en el norte de Gaza sin embargo como ya os planteamos que todavía dice que es una zona de guerra activa ya hay bueno un reconocimiento de lo que ya se venía diciendo de algunos comités de derechos humanos y de organizaciones humanitarias en este caso por parte de la agencia estadounidense para el desarrollo internacional la USAID que no es precisamente un organismo sospechoso de ser propalestino ha reconocido que hay hambruna en el norte de la franja de Gaza es algo que hemos comentado muchas veces que se ha hablado de que de que hay de que Israel está utilizando el hambre que es una de las cosas que plantearon abiertamente los ministros cuando lo llevaron a la corte internacional de justicia como diciendo mira es que están hablando abiertamente de que se debe utilizar los suministros para causar daño a los civiles eso podía ser un genocidio bueno pues el uso del hambre parece que ha sido reconocido por la USAID que puede ser inminente en el sur pero que en el norte ya hay niños muriendo por malnutrición bueno yo entiendo que también será por desnutrición pero bueno pero sí en el norte de Gaza como digo el nivel de ingesta diaria de calorías dice que ha descendido a 245 calorías un 12% de lo recomendado para no morir de inanición esa es la información que viene del norte de Gaza y bueno también teníamos otra noticia que hemos publicado ayer que era de cómo los trabajadores sanitarios han estado exhumando fosas comunes en el hospital de Al-Shifa y el de Beit Lajia recordaréis estos grandes hospitales que bueno el hospital de Al-Shifa y en Beit Lajia que está localizado en la zona norte de la franja de Gaza después de que se hayan retirado los israelíes que también recordaréis pero por si no lo recordáis lo comento los israelíes se han retirado del norte de Gaza salvo de algunos barrios y de Han Yunis salvo del corredor de Nezarim que es el que conecta el que divide la franja de Gaza en dos entonces ahora se puede volver un poco aunque siguen los ataques a organizar el retorno o la vida que se pueda llevar a cabo en las ruinas que hayan dejado los israelíes en esas se han recuperado 400 cadáveres según el portavoz de defensa civil de Gaza y esto ya viene desde el 1 de abril o sea en solamente 16 días bueno 15 porque la noticia es de ayer 400 cadáveres nuevos que se han recuperado bueno que se han recuperado de esas posas comunes para supongo que para identificar a ver que tenemos por el chat porque ya he contado un poco las novedades de Gaza Village aquí está bueno nos ha hecho una lista para para informarse sobre Israel muchas gracias Village y nos deja además 100 cheer bueno un placer como siempre mira también veo a una una de nuestras suscriptoras la voz de Casandra que nos dice gracias por el descuento de 30 para su premium y que le le están pareciendo que los seminarios valen la pena pues por eso los hemos creado estos descuentos porque como era nuestro aniversario en abril y queríamos que todo el mundo pudiera acceder a la información y nosotros al mismo tiempo tenemos que hacer que el proyecto sobreviva pues que sea más barato para la gente de aquí de Twitch poder acceder así que me alegro de que lo hayas podido emplear recordad eso que si cambiáis de suscripción también lo podéis usar si tenéis el básico y queréis pasar el premium por ejemplo a ver que más cosas decís por el chat chicos además es que ya casi se me está acabando la hora yo aquí empiezo y no me da tiempo todavía comentar las cosas y me enrollo mucho pero hay muchas cosas que habéis preguntado sí David nos pregunta si se han utilizado los túneles para la resistencia en Gaza para la defensa de Gaza completamente sí de hecho hemos visto vídeos que han sido explícitos de cómo los combatientes salían de un túnel ponían un explosivo en un vehículo israelí no sé si sería un tanque la verdad es que no me acuerdo del vídeo y se volvían otra vez a meter al túnel o sea han servido para una resistencia activa resistencia armada entiendo si preguntabas por la resistencia civil lo desconozco porque al final estos túneles son más de las organizaciones militantes pero pero bueno una pregunta sobre las suscripciones a la web ¿se puede mejorar de premium a embajador o hay que dejar que caduque? no no podéis cambiar siempre que queráis de suscripción de una a la otra a la que queráis es ver lo que os decía del descuento es que bueno lo hemos creado para los dos para los otros dos planes no para la de embajador porque la de embajador es un poco el que quiera dar apoyo pues que pueda apoyar un poquito más pero las otras dos tienen el descuento tú es tan fácil como entrar en tu cuenta de la web y membresía y puedes ahí cambiar cuando quieras a la que quieras solo te cobran la diferencia eso es eso es a lo que me refería los vídeos de los gazatíes con RPG que me mencionas desde los túneles contra mercabas bueno pues claro entonces sí que sería contra contra algún tanque no sé si también había contra blindados pero bueno vale pues vamos entonces a la cuestión de Hezbollah ¿vale? porque es la otra que nos teníamos que comentar hoy y es que hoy es un como queríamos tocar muchos temas va a ser un poquito más apretada toda la información pero yo creo que si hay información de última hora sabéis que la vamos a contar y por lo tanto vale la pena hacerlo un poquito más corto hoy así teníamos también tiempo para Ucrania y ahora para los compañeros vale pues por lo que veo no hay novedades de lo de Hezbollah así que voy con nuestro hilo que lo tenemos publicado en Twitter y ya os comenté ayer que había habido varios ataques nuevos por ejemplo desde Israel se había matado a dos perfiles relevantes de Hezbollah de distintas fuerzas en el sur me parece que os comenté y también algún ataque de Hezbollah con drones en torno a la frontera norte de Israel bueno esto es lo habitual es una dinámica que iba escalando constantemente se iba yendo a más pero ahora esta información que también sacamos ayer por la noche podemos confirmar que las fuerzas de defensa de Israel habían realizado un ataque aéreo en una localidad que se encontraba a 20 kilómetros de la frontera con Israel y aquí es donde se mató a uno de estos hombres Ismail Yusef Baz que era el comandante de la brigada costera de Hezbollah y el otro hombre del que os hablé ayer también aquí en directo era Mohamed Sahuri que era otro de los que Israel mató ayer este era comandante de la fuerza de élite Radwan de Hezbollah bueno ya sabéis que os dije que habían matado a dos altos cargos de Hezbollah son estos y además esto se supone que respondía a un ataque previo de Hezbollah matando a cuatro no hiriendo perdón habría sido demasiado hiriendo a cuatro soldados israelíes en una incursión en territorio libanés es decir los israelíes entraron en territorio de Líbano Líbano hirió a cuatro soldados y al día siguiente vimos como Israel mataba a esos dos perfiles importantes de Hezbollah bueno pues después de eso ha habido más escaladas eso eso tenedlo claro y al menos ha habido un ataque importante de Hezbollah a Israel siete personas no esto creo que está sin actualizar primero se dieron siete heridos reportados de un ataque de Hezbollah contra Arab al Aramsh justo en la frontera con Líbano pero finalmente se ha hablado de 14 soldados israelíes heridos y en total el número de heridos 18 entiendo que está por lo tanto mezclando los civiles que os comentaba antes con los militares los soldados para hacer el cálculo de ese ataque importante no es que se hayan producido muertes pero que se hayan dado 18 heridos o 14 heridos entre los soldados es una cifra importante ya van una serie de daños al ejército israelí importante es verdad y lo diréis que está desequilibrada la balanza porque cuando a Hezbollah se le matan a combatientes a cientos de combatientes a jefes de algunas de las unidades importantes se responde hiriendo a una decena evidentemente no está equilibrada la situación pero insistimos como pasaba con Irán probablemente la respuesta israelí cause más daños en Irán que la respuesta iraní causó en Israel porque Irán y Hezbollah quieren dar respuesta quieren mostrarse firmes y mantener la influencia en Oriente Medio y en el eje de la resistencia pero sin escalar hacia una guerra más amplia mientras que por otro lado Israel pues ya ha dicho varias veces que no tiene ningún tipo de reparo en que si hay que lanzar una intervención armada en Libán o irá en conflicto directo con Irán se irá así que bueno pues eso es lo que ocurre que ellos están dando respuestas más fuertes que han pasado líneas rojas porque también llevan más años con una doctrina militar que les prepara para lanzar ataques preventivos en su espacio de seguridad como lo llaman y atacar objetivos militares en distintos países de su entorno mientras que el eje de la resistencia solamente ha dado estos ataques cuando se han producido las guerras de Gaza por ejemplo en 2021 que se llegaron a lanzar algunas advertencias desde el eje de la resistencia contra Israel y algunos ataques que Irán intentó controlar porque todavía había un espacio diplomático con Occidente ahora que no lo hay están respondiendo a la invasión de Gaza y de hecho los hutíes por ejemplo lo señalan muy claro que esto es por la invasión de Gaza hasta que acabe la invasión de Gaza pero en general pues tenemos que ver que Israel ya hacía ataques contra objetivos iraníes sirios iraquíes y libaneses en todo su entorno y palestinos antes de lo del 7 de octubre por lo tanto no tiene nada que ver la invasión de Gaza y la invasión de Gaza y la invasión de Gaza